¡Hey! Buenas a todos, aquí WillyRez comentando y os traigo una review de un nuevo mod Así que bueno, vamos allá. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, como estamos viendo por aquí Hay un nuevo mineral, supuestamente, según dicen en el post de este mod Decían que este mineral era el que se iba a implantar en vez de la esmeralda Si os fijáis, de hecho es que es prácticamente, prácticamente igual De hecho, mira, tenemos aquí esmeralda, vamos a coger... vamos a buscarla directamente aquí mejor A ver, esmeralda, lo tenemos aquí y sería prácticamente... vamos a ponerlo yo que sé Aquí para que se vea, sería algo tal que así y esto sería algo tal que así O sea, básicamente es lo mismo, igual, 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 solamente que cambiado de color Bueno, supuestamente esto ya se iba a implementar en Minecraft, cosa que, bueno, dudo mucho la verdad Pero bueno, puede que sea cierto, el caso es que al principio había rubis en vez de esmeraldas Y el caso es que, bueno, han metido este mineral diciendo eso El caso, ¿qué es lo que nos añade este nuevo mod? Pues bueno, estos minerales, al igual que la esmeralda, va a ser para comerciar Pero comerciar con quién? Con los Farlanders A ver, ese es un Colossus No, vamos a spawmear este Y vamos a spawmear este de aquí también Oye, tío No huyáis Vale Estos son todos pacíficos, es decir, pueden estar de día Nos podemos poner en el modo normal y no va a pasar nada O sea, son normales y corrientes Y nos sirven para comerciar, es decir, a este, por ejemplo, le damos aquí Un poco de hierro y nos va a dar esto Igual que hacen los aldeanos normales, pues igual Entonces tendremos rubis Si comerciamos muchos con ellos Nos van a dar más opciones de comerciar y más cosillas Este, por ejemplo, nos da uno de esmeralda por uno de rubi Este de aquí nos dice que por 50 y 50 nos da una mesa de encantamientos Cosa que es un timo, la verdad, pero bueno No, perdón, por 50, sí, 50 de esto y 50 de esto me dan esto y un huevo Este a ver qué nos da 5 por unas, unos raíles Entonces digamos que a lo mejor podemos conseguir Cosas que solamente se consigan en el nether Pues podríamos conseguirlos aquí Digamos, mira, este ya se puede comerciar más Entonces ahora le damos uno de estos Y uno ender, tres ender pearls Que por cierto, si matamos los mods de este mod Nos dan ¿Veis? En vez de utilizar una blaze rod Que es lo que se necesitaría Bueno, se necesitaría una de estas Pues oye, con un rubi de estos nos dan un poco esto ¿Qué es lo que te hace? Pues que a lo mejor no tengas que ir al nether a por una lágrima de Yo qué sé, una blaze rod O para, yo qué sé, para ir a por una lágrima de gas O cualquier cosa similar Lo que no sé es que hace aquí el pollo, tío Que te muera lo brillante, ¿no? No, 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 sí, sí, huye, huye Huye, pollin Que últimamente estoy un tanto descontento contigo, ¿eh? Pero bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a spawmear, voy a ponerme en modo creativo Que si no me va a meter un guantazo muy épico Se va directamente A ver, vamos a poner medianoche Este es uno de ellos Este es el Colossus Que no quiere aparecer Bueno, es uno normal y corriente Solo que es mucho más grande Y te mete unos guantazos muy, 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 muy tochos ¿Qué es lo que pasa? Que no se teletransporta Aunque parezca mentira No se teletransporta Este es uno normal Este es el Enderman normal Y este es el Colossus ¿Qué es lo que hace también este mod? Hace que aparezcan diferentes tipos de estructuras Donde aparecen estos bichos Es decir Pequeñas aldeas O digamos que pequeños Bueno, estructuras pequeñitas Con una casita súper pequeña En la cual podemos encontrar Digamos que a estos individuos Mira, por ejemplo Aquí hay una No he tenido que buscar demasiado Y es lo que pasa Que alrededor están estos bichitos Y se puede comerciar con ellos ¿Y qué tal? ¿Ves? Este nos pide otra vez Bueno, un pico de oro Este otro nos va a pedir otra cosilla Y aquí dentro Como estáis viendo A ver Rubí Y aquí dentro es donde están Supuestamente ellos Y se metan por el día Podemos utilizar sus brebajes Hay otros edificios Que tienen dos plantas y tres Incluso hacen que las cosas del end Es decir Los Donde está el dragón Etcétera Pues todas esas cosas Digamos que pueden incluso Aparecer las torres esas del dragón Pueden aparecer aquí En el mundo normal O sea que además de esto Hay un montón de estructuras Y cosillas secretas Que no nos las desvela Sino que quedan Digamos que A nuestra sorpresa O para que lo descubramos Y mola bastante Voy a ver si puedo spawmear Le da vergüenza ¿No? Estará en modo peaceful Efectivamente Es este Toma coloso Mirad Les escucháis andar ¿No? Ostras Que matan Matan cerditos No 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 Madre mía tío Que son la mafia No es todo en rojo Los rojos son los chungos ¿O qué? No, no Son todos los más chungos Del barrio tío Bueno Lo único que nos dropean Son Perlas normales Y corrientes Es decir que el rubí Solamente Madre mía tío Que pobrecito Le pegan patadas A los cerdos tío Ya se han quedado tranquilos El único sitio donde aparecen Supuestamente el rubí Es en los biomas En los que hay pantanos En las colinas Y creo que en la nieve También No estoy seguro Pero bueno No aparece en todas partes Es bastante Como el oro Diríamos de encontrar Ni fácil ni difícil Un poquillo Si tienen suerte Lo encuentras Y si no No Y este es el enderman Normal y corriente Que son unos de toda la vida Estos se teletransportan Y estos no Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Esta review De este mod Es un mod Que mola bastante La verdad Exceptuando que Bueno Podrían poner Que tuviese alguna utilidad El rubí Como veis No tiene ninguna utilidad Simplemente es para comerciar Igual que la esmeralda Pero bueno Digamos que como alternativa Podría que Puede ser que estuviese bien Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Me gusta, favoritos Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós Adiós